El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, confirmó el miércoles 17 de mayo, que los presidentes de Irán, Hassan Rouhani, y de Rusia, Vladimir Putin, llegarán al país para participar del foro de países exportadores de gas, que se realizará entre el 20 y 24 de noviembre de este año, en la ciudad de Santa Cruz. Según el ministro de Hidrocarburos, se confirmó la presencia de los principales representantes oseos de las principales petroleras del mundo, ministros de Estado, y se espera la participación de al menos siete dignatarios de Estado en el evento internacional, que por primera vez se realizará en Bolivia. También han confirmado la presencia de dignatarios de Estado de varios países, entre ellos están Irán y Rusia. Esperamos que sea Qatar y Emiratos Árabes, y que tengamos por lo menos siete presidentes en este foro de países exportadores del mundo, dijo a los periodistas. Explicó que los ejecutivos de la estatal rusa Gazprom, tienen en sus planes que estará el presidente Putin en el foro internacional, considerado el más importante del sector en el mundo, cuyo promotor es la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, o PEP. A su juicio, la realización del evento internacional demuestra el crecimiento del país en el ámbito gasífero, ya que antes Bolivia no existía en el mapa de los hidrocarburos, y hoy estamos en el mapa y claro ejemplo es que el foro más importante del mundo del gas será en Bolivia, mencionó.